Yo quisiera terminar con una nota de relativo optimismo en el siguiente sentido a mí me tocó ver esta crisis en el último año de la prepa de José Ángel, mi hijo del medio que muchos de ustedes conocen y me tocó en consecuencia verlo perder muchas de estas libertades y experiencias que generalmente se vinculan con terminar la prepa, que es sin duda como aquí hemos platicado no nomás fundamental en términos de la trayectoria que va a determinar sino fundamental desde el punto de vista estrictamente vivencial pero que creo yo que le compra esta crisis a los jóvenes que nadie les va a poder decir que no a nada si ustedes nos hubieran dicho que nos íbamos a encerrar en la casa y que íbamos a encontrar resiliencia en los mexicanos para salir adelante lo más probable es que muchas de las cosas que hoy estamos viendo no nos hubiéramos imaginado que fueran posibles no nos hubiéramos imaginado que fuera posible pues un reencuentro como el que hemos tenido hoy de amistades de afectos de un diálogo entrañable para compartir reflexiones sobre lo que más nos preocupa que es México y sin embargo hoy aquí estamos convocados y platicando 539 personas y haciéndolo por una vía que no nos hubiéramos imaginado factible si le hubieran preguntado a Héctor a Pepe Encarnación si hubiera podido lograr pues un contacto cercano permanente continuo en un espacio en donde estaríamos confinados pero lo más probable es que pensáramos que no si hubiéramos pensado que podíamos ofrecer servicios continuidad cercanía meter protocolos repensar la forma como interactuamos como nos conectamos para darle al país viabilidad lo más probable es que no nos hubiéramos imaginado que tuviéramos esos espacios de fortaleza y creatividad porque mucho de esto pues ha descansado en decisiones individuales lo decíamos al principio la política pública es bien importante pero el papel ciudadano frente a la política pública es igualmente relevante y lo que hemos visto es un despliegue de la sociedad civil un despliegue de las familias un despliegue de los individuos que con creatividad con injundia con flexibilidad pues han encontrado formas de expresar su resistencia frente al tamaño del reto que tenemos por delante y eso implica la posibilidad yo creo con mucha más libertad de la que nos hubiéramos imaginado de repensar México y de lograr pues un México diferente y si fuimos capaces en esta coyuntura de rediseñar los caminos peatonales de desplegar formas alternativas de transporte de cambiar la densidad del transporte público de alcanzar estándares de higiene que no nos hubiésemos imaginado de plantearnos retos en materia educativa que parecían insalvables en todos los casos hemos identificado problemas pero en todos los casos la magnitud del cambio pues es una magnitud insospechada en términos de nuestra capacidad de administrarla entonces yo le diría primero a los jóvenes que van a poder construir un México sin las rigideces y las restricciones que tuvimos los viejos que nos hemos dado cuenta que a veces eran rigideces y restricciones pues que estaban solamente en nuestra cabeza hoy nadie le va a poder decir a un joven que traiga en la política un planteamiento innovador y disruptivo que esa innovación y esa disrupción no están al alcance del México que podemos construir y yo terminaría un poco con esa reflexión estamos todavía inmersos en una crisis sanitaria que va a exigir de nosotros mucho porque la vacuna está todavía lejos la expresión de esa crisis sanitaria en nuestra economía pues no es un tema que se mide solamente en el deterioro macro y en el deterioro de empleo pues es un tema que se vive a diario con angustia y con preocupación pero es una angustia y una preocupación adelante una fortaleza que descanse sobre todo en el ciudadano su creatividad y su enjubia entonces yo creo que el reto está puesto para que con el liderazgo entre otros muchos el de ustedes pues salgamos adelante de una forma que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado con una libertad que no hubiéramos pensado que teníamos y con una fortaleza que ha sido puesta a prueba y que ha encontrado en muchos mexicanos pues expresiones de solidaridad de talento de creatividad de fundia de entrega de compromiso que es la palanca que tendremos para construir un México mejor hacia adelante reiterarles mi afecto y mi ilusión de que este espacio de intercambio pues les permita a ustedes no haber tenido respuestas pero sí haber tenido algunos elementos que les permitan ir construyendo las suyas propias y empujarlas con el liderazgo probado que sabemos que tienen en cada una de sus comunidades y trincheras en cada una de sus comunidades